Porque muchos lo pidieron, el día de hoy vamos a realizar este suculento dibujo del Android 21 con lápices de colores. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame Un. Como les comenté al inicio de este video, hoy les voy a mostrar el proceso que realicé para dibujar al Android 21. Y sí, estoy bastante resfriado, pero eso no va a evitar que les deje un último y suculento video antes de que terminen las vacaciones. Así que vamos al dibujo y comencemos. Pero antes quiero recordarles que en la parte superior del canal están los enlaces a mis redes sociales, donde puedes encontrar la página de Facebook oficial. También encontrarás enlace a mi cuenta de Twitter, donde comparto algunos avances, anuncios y publicaciones super guays. También encontrarás enlace a mi cuenta de Instagram, donde subo algunas fotitos bastante chulas. La gente todavía usa Instagram, ¿no? Así que ya sabes dónde seguirme, vamos, sígueme, ¿qué estás esperando? Sígueme. Sígueme, por favor. Para el primer brazo trazaré esta forma ovalada y bastante alargada. Repetiré una forma similar pero más pequeña para formar el antebrazo un poco más arriba. Más o menos donde inicie el antebrazo comenzaré a formar la parte superior de la cabeza y bajaré hasta la parte que formará el pecho. Acto seguido trazaré una línea en el medio de la cabeza, esta será un poco curva, para ubicar los diferentes elementos del rostro. Y para el brazo restante repetiré el mismo proceso que con el primero pero estará ligeramente flexionado. Ya con esto tenemos todos los elementos para darle un aspecto más detallado a nuestro dibujo. Como puedes ver me voy guiando de las líneas o formas que teníamos inicialmente. En algunos casos respetándolas y en otros modificándolas ligeramente. Para el caso de los pantalones voy a ampliarlos ligeramente trazando unas líneas a modo de márgenes para hacerlo un poco más amplio. Ahora vayamos a la parte superior donde definiré un poco mejor la barbilla y el primer brazo que realizamos. Ahora pasaré al rostro y como notarás la boca también tiene una ligera forma triangular pero con esquinas muy redondeadas. Esta será bastante amplia y ocupará la mitad del rostro. Para los ojos usaré la línea curva que trazamos al principio y en medio de estos una pequeñísima nariz. Ahora voy a modificar un poco los ojos ya que siento que estaban muy abajo así que voy a subirlos ligeramente. Ya que estos tienen la forma y posición deseada voy a ubicar las pupilas y los iris. Y arriba y muy cerca de los ojos prácticamente estarán pegadas a ellos las cejas. Ahora pasaré al cabello más arriba de su rostro el cual se compone por un pequeño mechón delgado en el medio y dos mechones más amplios a los laterales. También agregaré unos cuantos mechones de cabello bastante largos detrás de su espalda. Para terminar con el antebrazo trazaré las pulseras circulares que lleva este personaje. Pasaré a las manos y estas serán bastante sencillas ya que por la posición y perspectiva apenas alcanzaremos a ver una parte de los dedos. Para terminar con el dibujo a lápiz voy a trazar algunos mechones que sobresalen del lado derecho de nuestra hoja. Y así es como ha quedado el dibujo a lápiz el cual he pasado en limpio colocando una lámpara debajo de mi mesa de cristal. Ya que el dibujo inicial estaba en una hoja con otros dibujos. Y claro he hecho algunas correcciones para que se vea más suculento. Si quieres ver el método que usé para pasar en limpio el dibujo en acción. Puedes pasarte por mi video de Goku vs Jiren Batalla Final donde realicé algo muy parecido. O también puedes pasarte por mis diferentes videos de tips. Ahora con este objeto redondo y el lápiz voy a crear una esfera de energía en la parte superior con algunos rayos para hacerlo más épico. Y claro me apoyaré de una regla para que las líneas queden derechitas. Es momento de pintar nuestro dibujo y para las zonas más claras en la piel usaré este lápiz de color durazno muy claro. Para la siguiente zona de la piel utilizaré este lápiz rosa bastante claro que lleva por nombre Blush Pink. Notarás que con este lápiz estoy dejando algunas zonas en blanco pues serán las más oscuras que pintaremos con el siguiente color. Para las zonas más oscuras en la piel de este androide vamos a utilizar un lápiz rosa. Para terminar con la piel profundizaré ligeramente en algunas pequeñas zonas con la ayuda de este lápiz que lleva por nombre Process Red. Después pasaré los colores anteriores nuevamente para que estos se mezclen mucho mejor. Y así repetiré este proceso en todas las zonas de la piel que faltan por pintar. Y mientras termino la piel no está de más decirles que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones del canal al instante. Ya que al menos desde mi experiencia estoy suscrito a varios canales y han subido videos en la semana y no me ha llegado notificación lo cual no me había pasado pero ahora me está pasando muy seguido. Así que si no quieres perderte las actualizaciones, avisos y publicaciones del canal te recomiendo que inmediatamente después de que le des me gusta y compartas este video actives la campanita de las notificaciones. ¡Suscríbete al canal! Llegamos al cinto tan parecido al de Majin Buu y para la zona más clara en este utilizaré un lápiz color crema. La siguiente zona será ligeramente más oscura y para esta utilizaré un lápiz color arena. Seguiré profundizando y en la siguiente zona que también será un poco más oscura utilizaré un amarillo ocre. Seguiré este proceso de claro a oscuro con los mismos lápices de colores para terminar con el cinto. Por último le daré un tono naranja a modo de reflejos con la ayuda de este lápiz amarillo anaranjado. Para las pulseras en sus muñecas repetiré el mismo proceso y lápices de colores que apliqué en el cinturón. Llegamos hasta el cabello y para este utilizaré un color lila bastante claro muy suavemente en las zonas sombreadas. Ahora profundizaré un poco más en el cabello aplicando en algunas zonas muy suavemente este lápiz de color mora que lleva por nombre Mulberry. Ahora con un lápiz blanco vamos a mezclar y empalidecer esos colores en su cabello. Subimos hasta sus guantes largos para pintar la zona más oscura de estos con el lápiz negro. Para la zona siguiente que será la intermedia utilizaré dos niveles de gris cálido. Primero aplicaré esta capa muy suavemente con el gris cálido de tono bastante oscuro del nivel 70. Lo siguiente que haré será aclarar un poco el tono de gris pasando por encima de este un gris cálido al 50%. Por último para la zona más clara utilizaré un gris cálido al 20% que es el más claro de los tres. De esta forma repetiré los mismos lápices de colores en lo que resta de los guantes y en la blusa que lleva en el pecho. Por cierto volveré a pasar en las orillas cada color para que estos se mezclen mejor. Para el sombreado en sus pantalones utilizaré dos tonos de gris frío. El primero será este al 50% con el cual pintaré las zonas más oscuras o profundas las cuales serán muy pequeñas. Ahora con este gris frío de tono más claro al 20% pintaré la zona siguiente que es ligeramente más clara. Con el mismo gris frío de tono muy claro voy a darle un poco de profundidad a sus colmillos. Para la boca mezclaré dos colores. El primero será este color terracota y daré una capa bastante suave. El segundo lápiz que usaré en la boca será este color magenta. Con el cual aplicaré un poco más de presión para que se mezcle muy bien con el color anterior. En su lengua usaré un color durazno, profundizaré con un café y los haré más pálidos con la ayuda del lápiz blanco. Ahora con un lápiz rojo carmín voy a delimitar las áreas rojas de la bola de energía que está sobre nuestro personaje. Ya estando delimitadas comenzaré a pintar hacia la zona interior. Pero cuando llegue a la esfera me detendré y aplicaré mucho menos presión. Justo en la zona donde el color rojo carmín se va perdiendo aplicaré este color que lleva por nombre vermilión pálido. Al igual que con el color anterior con este iré ejerciendo menos presión conforme me adentro a la esfera. Y antes de terminar con este lápiz trazaré algunas líneas hacia el interior de la esfera muy suavemente. Ahora repetiré el mismo proceso que apliqué con los colores anteriores pero ahora será con este durazno muy claro. Al final pasaré el lápiz blanco desde el centro hacia afuera de la esfera para mezclar los colores. Ahora con el lápiz negro pintaré el resto de la esfera de energía y algunas partículas. Para el margen o contorno de los rayos que están más cerca de sus manos usaré el lápiz magenta. Pintaré el interior de estos rayos con la ayuda del lápiz negro. Ahora pintaré los rayos que salen de la esfera de energía con la ayuda del lápiz negro pero me apoyaré con la regla para que las líneas queden derechitas. Para finalizar pintaré los ojos con la ayuda de este color rojo amapola. Y así es como queda el trabajo final. Espero que el video y el dibujo les hayan gustado tanto como a mí. Creo que muchos sentían que hacía falta su cool, quiero decir chicas anime en el canal. Pero no se preocupen llegan las nuevas temporadas de anime como Tokyo Ghoul Attack on Titan, Boku no Hero entre otros. Así que tengan paciencia porque llegarán muchas más chicas de anime. Mientras tanto si no quieres perdértelas y este video te encantó dale me gusta y compártelo. Antes de irme te invito a que te pases por mis anteriores videos. Yo soy Mikel y me despido diciéndote practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos dibujar.